Y el canal de Panamá alcanzó este martes una nueva marca con el tránsito del buque Neopanamax número 6000, reafirmando el impacto que ha tenido la vía interoceánica para el comercio marítimo mundial. El buque de gas natural licuado Energy Liberty hizo su tránsito en dirección sur desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico. El barco, construido en 2018, mide 300 metros de flora y 49 de manga, posee una capacidad para transportar hasta 165 mil metros cúbicos del producto. Ese es el sexto tránsito de Energy Liberty por el canal de Panamá desde su inauguración.